Auspicia este programa. Cuando transpiramos la camiseta, nos impuso el músculo más importante de todos. El que nos hace levantarnos cada día y no aflojar hasta ser mejores. El que late más fuerte cuando en lugar de trabajo le decimos pasión. El que se llena de orgullo con los triunfos y en los tropiezos grita, vamos, hay que seguir. El mismo que nos une porque no hace diferencias. Cuando transpiramos la camiseta es porque hacemos las cosas inspirados por el corazón. Seco, nos une lo de adentro. Nada nos junta y nos separa más. En una cancha o en la mesa de un bar. Si, doble, cinco, si, con línea de tres. Si, Benotti o Bilardo, si, Corsini o Gardel. Y aunque querramos con mesura opinar, nos salta la tanada y empezamos a gritar. Pagani, fútbol, tango. En la garganta de Horacio se entrelazan las dos manos. La de Toro y la Isla de Dios. Bueno, aquí estamos una vez más. Llegó el viernes, llega Pagani, fútbol, tango. Un viernes de verano, con 29 grados la temperatura. 11.04 es la hora aquí, en todo el país. Y nosotros, una vez más, compartiendo con ustedes lo que pasa en el mundo del fútbol acompañado de unos tangos. Del 2x4, el famoso 2x4. Que hoy, con el señor Horacio Pagani que siempre elige estos grandes tangos y nos enseña un poco de esta música popular tan porteña, nos va a... A presentar. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas tardes, Luis Pagani. También, ¿no? Buenos días. Son las 11 de la mañana. Lo mismo. Mañana, tarde y noche es el mismo día. Buen viernes. Estamos hoy, tenemos algunos temitas del fútbol que parece que quieren otra vez boicotear el 3 de marzo pero va a empezar el 3 de marzo porque el gobierno quiere de cualquier manera que el fútbol comience el 3 de marzo. Así que con FIFA, sin FIFA, con estatuto, sin estatuto el torneo va a empezar el 3 de marzo. ¿Y con plata o sin plata? Y con plata. El gobierno va a tener que poner plata. Bueno, el gobierno es el interesado. Mínimo va a tener que ponerlo a 1.200 millones. Esta semana tiene que poner... 580 va a poner el gobierno. 180 millones. Por lo menos para arrancar. Y después 350 más que tienen que poner. Pero por lo menos va a dar la plata para arrancar, se supone, ¿no? Vino un comunicado de la FIFA diciendo que no era el número ese. Porque finalmente llegó el estatuto de la FIFA. Claro. Tanto se esperaba. Pero acá se votó y todos se pusieron de acuerdo para votar un estatuto que es distinto. 22 de primera, 21 de ascenso. Y tres más de... Grupo de interés. Grupo de interés. Que el fútbol playa, fútbol femenino, esas cosas. Bien. Y... Estaba todo bien hasta ahí. Pero la FIFA mandó 22... 19 y 6. Le bajó 22, 19 y 6. ¿Por qué? Había una explicación también que decían. ¿Cuál era? Que debía ser algo impar a la hora de votar. Que de la manera que se había elegido aquí era par. Podía haber empates. Entonces buscar un número impar para que no suceda eso. Es una pavada. Es una pavada. 22, 21, 43 y 3, 46. Bueno, hubiesen agregado uno más, 47 y listo. Bueno, a los grupos de interés eso. Claro. Bueno. Bueno, cuestión que ayer se armó un revuelo bárbaro. Sí, ahí aparece ese... La gente de... Chicago. ...de Ascenso. Ferreiro, Daniel Ferreiro. Que ayer lo saqué justamente en el programa de Radio Nacional. Y ya había salido también en otros medios. Sí, sí. Y había dicho que de ninguna manera iban a aceptar eso. Que si sucedía, el fútbol no arrancaba. Sí, efectivamente. Y... Pero bueno, este es el tema de la semana, ¿no? Que viene siendo a esto. Que no hay fútbol. Se habla de todos estos. De reuniones de un dirigente. Del nuevo presidente. Que ya se dice, antes de que se vote, que el nuevo presidente de AFA va a ser el señor Chiquitapia. Claro. Después está el que todavía debe haber... Se está manejando el tema de las transmisiones, de las empresas que van a licitar. Se tiene que hablar de la Superliga. Se tiene que aprobar. Otra de las cosas que vos hacías referencia dentro del comunicado que mandó la FIFA. Sobre que quieren atrasar las elecciones de la FIFA. Dice que quieren que sean 45 días entre la convocatoria y las elecciones. Yo digo, la FIFA se podría... ¿Qué es la FIFA? La FIFA... El ente mayor. Sí, pero no se puede meter en la cuestión interna de las asociaciones, viejo. Está bien. ¿Quieren que cambien de estatuto? Bueno, ellos piden que cambien de estatuto. Bueno, se cambia de estatuto, pero las decisiones las tienen que tomar. Las decisiones las tienen que tomar el propio organismo. Basta de dictaduras. Las dictaduras se terminaron. Bueno, no se terminaron. Bueno, ellos quieren hacer una investigación de los que van a ser candidatos a presidente. Y estudiarlos un poco para ver quién es el que va a ser el nuevo presidente de la AFA. Tampoco está mal. Tienen que regular un poco. ¿Pero cómo van a elegir los tipos de la FIFA? ¿Qué tienen que meterse? ¿Quién va a ser presidente de la AFA? Presidente de la AFA lo eligen los presidentes de los clubes de la Argentina. Y eso es el presidente. ¿Qué tienen que meterse? A ver, la organización de naciones va a decir... ¿Quién quiere que sea presidente? La Argentina. La ONU. ¿Qué es que qué? Pero está intervenida la AFA. No está intervenida. Ah, ¿qué es la comisión normalizadora? No, si estuviera intervenida... ¿Quién es la comisión normalizadora? Es una comisión normalizadora. ¿Y qué hace? Que la nombró. La FIFA, ¿qué vos crees que la nombró? La nombró el gobierno argentino. Le dijeron a la FIFA que dijera que la nombraron. Que la hacían ellos. Claro. Pero, por eso digo, seamos buenos. La FIFA es que se meta en las cosas de la FIFA. Y es el fútbol mundial. Justamente, los temas de FIFA. Bueno, el tema es tranquilo. Bueno, el tema es que se armó un revuelo. Pero, aparentemente, no va a suceder esto. Como decís vos, el gobierno necesita, con urgencia, que se empiece a hablar un poco de fútbol. Sí, señor. Que se saque el foco de la parte política. Que se hable de Boca, de River, de los goles, del fin de semana. Entonces, pidieron, y en las últimas reuniones, y se iba a dar esto. De que era posible que hasta que arranque antes del 3 de marzo. Querían que arranque este fin de semana. Este fin de semana. Mañana, antes. Querían que en la semana pasada. Quería el gobierno que se arreglara. Bueno, yo creo que la FIFA va a estar llegando un emisario de la FIFA en estos días. El lunes se estarán juntando. Y calculo que van a aceptar lo que todos votaron y que todos estaban de acuerdo. Que es ese 22, 21, 3. Que se llegó de acuerdo en el Hotel Emperador en aquella reunión con todos los dirigentes. Entonces, una vez solucionado eso, avanzarán con las otras partes. Pero ya, creo que eso, ponerse de acuerdo en esa parte es una de las principales. Después, como dijimos, quedará por definir quiénes son los que tendrán los derechos televisivos. Y quiénes serán en cargo de las transmisiones de los partidos. Y se solucionará también el tema de la Superliga. Se aprobará. Sí. Y se avanzará con eso. Pero la Superliga va a empezar. Bueno, este campeonato que tenía que terminar en mayo, va a terminar a fines de junio. Principio de julio. Y el otro tenía que empezar en agosto. Está bien. Está bien. Bueno. Un mes para prepararse y empieza otro campeonato. Porque iba a haber uno... Decían que te iba a tratar de hacer uno... Ah, pero la verdad que no se sabe bien cómo van a ser después. No importa. Bueno, mientras tanto, la pelota gira en los entrenamientos y ya se cumplieron dos meses sin fútbol. Dos meses sin fútbol oficial. Porque se juegan amistosos y estas cosas. Pero se cumplieron 60 días del último partido. ¿Y el último partido de qué? Es del campeonato. ¿Más? No. Fue medio de diciembre. Diciembre. Y bueno, 18 de diciembre. 18 de diciembre. ¿Y hoy qué es? Y bueno, ¿y qué es? 17 de febrero. Enero de febrero. Dos meses. Dos meses. ¿Eh? ¿Qué? Entonces, le hace... ¿Cómo el preparador físico? ¿Le hace bien a los equipos, a los jugadores? Tanto parate, tanto entrenamiento. Me da la impresión que... ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué nos vamos a encontrar? No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Está mejor entrenado. Va regulando estos últimos días y buenas noches. Se han recuperado lesiones. Se recuperaron los que tenían lesionados. Se recuperaron. El que más o menos puede sentirse perjudicado es Boca. Porque Boca había tenido una racha ganadora que lo llevó a la punta. Ganó tres clásicos consecutivos. Y apareció Gago. Con Tevez. Apareció Gago. Potenció Tevez. Y parecía que Boca había encontrado la fórmula. Se fue Tevez. Y se le armó un lío bárbaro a los mellizos. Un lío bárbaro. Perdió el único superclásico. ¿Lo perdió? El único superclásico de verano. Pero había hecho cuatro goles de la gancía a River. No, claro. Estamos hablando del verano y de este parate. Claro. No, entonces se fue Tevez. Y como el equipo estaba armado últimamente para Tevez. La salida de Tevez complica. Porque no es que se va Tevez y ponen un jugador. Un buen jugador a represo de Tevez. Toda la estructura se resiente. Tevez. Se resiente. Y Boca que pasa a ser foco de todos los medios. Ahora no. Porque los problemas en Boca son ocurrentes todos los días. Porque recordemos. La semana pasada estábamos acá. Hablando de las escuchas de Angelisi con Segura. Y todo lo que llevaba a esas escuchas que se dieron a conocer sobre Angelisi. Y sus escuchas. Ahora, esta semana, se habla de Boca porque ¿qué fue? Una práctica de boxeo. Porque Izahurral y Silva se fueron a las manos en la práctica. Señores, eso pasa todo el tiempo. Yo creo que el 90% de las culpas de todo la tiene la prensa. La difusión demencial a una circunstancia que es dentro de una práctica de fútbol ocurre muchas veces. No digo que siempre. Pero siempre. Vos jugabas la pelota. Vos tuviste incidentes jugando la pelota con tus amigos. Sí, alguna que otra vez. Con algún compañero también. No me pasaba la pelota. Y cuando estaba, palabra viene. Sí, pero estas son gente profesional. Esto es otra cosa. Pero es una práctica. Otra cosa. Es una práctica. Tienes que mantenerlo. Es una práctica. Hicieron un circo con eso. Y después, claro, como no les alcanzó el circo ese de la pelea a la prensa, hicieron el circo de ese video del Hotel Costa Calala. Que no se sabe qué es. Se ve que lo agarran a Centurión entre 4 o 5. Listo. Bueno, ya. Estaba borracho. Estaba drogado. Bueno, Centurión ha tenido unos cuantos problemas. Yo digo... Que llegó, ha chocado después de salir. Casi nadie dice que lo más grave de todo, lo más grave de todo, es la violación de la intimidad, en ese caso. Es más grave la violación de la intimidad que el delito que ocurra. Es más grave eso. Fíjate vos que el hotel rápidamente sacó un comunicado de que ellos no tenían responsabilidad. Pero alguien tuvo que pasar esa... para que se filtraran las redes sociales. Tuvo que pasar esa grabación. Ahora Boca le hace juicio al hotel Costa Calala. ¿Por qué? Porque es una violación a la intimidad. De la misma manera que los audios que se escucharon de Angelis y con el presidente del colegio de árbitros. Pero eso no es una investigación de... Pero ¿y quién? Estaba en la causa. Estaba en la causa. ¿Quién lo hizo público? ¿Quién lo hizo público? Eso es gravísimo. Es gravísimo. O sea, todo el mundo pasa por alto estas cuestiones. Creo que van contra Gravia. ¿Quién fue quien lo puso? Los periodistas, si vos tenés, lo tenés, lo pasás como periodista. Ahora, ¿quién lo dio desde el juzgado? Porque el tema es que ese audio estaba en el juzgado del doctor De Campo por una causa que tenían de supuesta connivencia. Supuesta connivencia entre la barra brava de Boca y la dirigencia de Boca, por otra causa. Luego al juez lo sacaron de la causa. Y por ahí no le convenía al gobierno, a Boca, qué sé yo. Lo sacaron de la causa la cámara. La cámara lo sacó de la causa. Entonces, con esas grabaciones, que eran por otra cosa, lo tenían intervenido al teléfono de Angelisi. Y pasaron esas grabaciones, la pasaron. Entonces la culpa la tiene la prensa, de todo. De la cámara, que se hayan agarrado a piña, no es el problema. Lo peor que tiene el fútbol son los barra brava. Lo segundo peor del fútbol son los periodistas de Portejo. Me incluyo. Me incluyo. Me incluyo. Porque el afán de mostrar y hacer amarillismo y mostrar todas las miserias, se violan normas esenciales. Está bien. Si vos lo tenés, lo pasás. Eso, ¿no? Pero después él maneja... ¿Qué problema hay? Que lo agarraban cuatro tipos a las doce y media de la noche a Centurión en un pasillo del hotel. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué problema hay? ¿Qué tiene que ver con el partido? Inmediatamente dijeron, también, tergiversando la realidad. Que había sido la noche previa al partido con River. Mirá si el mellizo, los mellizos le van a dar libre a los jugadores de seis de la tarde a doce de la noche el día anterior a un partido de fútbol. No era el viernes, era el jueves. El partido era el sábado. Esto era el jueves a la noche. Pero lo primero que se dijo fue en la previa del partido con River. Mirá esto a las doce y media de la noche. Entonces, todo es tachín, tachín. Bueno, pero esto no... Yo quiero que... Vos, de afuera analizando. Da a que hay mal clima, entonces. Hay alguien que no está manejando el grupo. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque hay filtraciones y como es Boca, esto se multiplica por mil. Porque... ¿Es un problema de liderazgo acá? Que Boca no tiene... No, eso es otra cosa. Boca no tiene líderes. No tiene líderes. Ni futbolístico, hoy, ni tampoco en el grupo. No tiene. Porque a veces hay líderes tanto dentro de la cancha... No, no tiene algunos referentes. Que se yo, los más veteranos. Gago, dicen que Insaurralde, Gago y... ¿Y quién más? ¿Quién es otro que dice en Gago? Insaurralde... Y otro referente... ¿Quién es otro referente de Boca que tenga? Hoy, en Benedetto, tal vez, no sé. No, no, dicen... Ayer en la tele nombraban a tres. Insaurralde, Gago... Y no me acuerdo... Ah, y Pablo Pérez. Pablo Pérez. Ah, Pablo Pérez. Pablo Pérez. Estuvo a punto de irse de Boca y de referente. No, referente. Yo digo... Si pones a los tres referentes y Centurión... ¿A dónde va la gente a pedir autógrafo? A Gago. A Centurión. A Gago. El hincha de Boca busca a Gago. El hincha de Boca busca a Gago un poco. Gago no es líder. Gago salió del club. Sí, es un referente. Pero no es líder porque no tiene característica de líder. Un jugador que discute todas las pelotas. A dentro de la cancha los ordenan. Le marcan las posiciones a todos sus compañeros. Le dan bola a los compañeros a Gago para eso. No sé, pero se ve que él... Que cula y habla. No me parece hablar. Puede hablar cualquiera. Insaurralde también habla, pero... Líder. ¿Vos decís que va a Centurión? Líder. No, Centurión. Que lo están asesinando la prensa. Y hay que ver si sigue en junio, Centurión. Porque la prensa está haciendo fuerza a la prensa para que se vaya. El antiperiodismo. Es decir, este jugador no puede estar en Boca. No sé cómo eso lo tiene a Centurión. Yo no sé cómo a Angelisi permite... Eso no es de periodista. La prensa no tiene que meterse. ¿Le rindió futbolísticamente? ¿Cómo juega? ¿Le rindió? Sí. ¿Cómo? ¿Me rindió? El mejor jugador de Boca es Pablo Pérez. El segundo mejor jugador de Boca es Centurión. Sin ningún tipo de dudas. Centurión se entrena mal. ¿No va a los entrenamientos? Va a los entrenamientos. Cuando juega, juega bien como juega él. Haciendo un poco de firulete. Hace firulete, juega bien. La gente lo empezó a querer a Centurión. Sí. Lo que hace después, su vida privada, no interesa. No interesa. No interesa porque no... ¿Pasí se hacen los ídolos después? Los ídolos son los jugadores más atorrantes. Son los que son más fáciles de ser ídolos. O te parece que salió de una iglesia, Carlito Teve, o Diego Maradona, salieron de un convento. O un Joseman o un... Eso sí, o Joseman o un convento, o Riquelme. ¿De dónde salieron? ¿Dónde salieron? Los tipos que vienen de más abajo, los más atorrantes, son los que más fáciles llegan a la gente. Riquelme no era tan atorrantes igual. ¿No se le ha conocido muchas historias de Quilombo? No, no, no. El tiempo es más serio, pero también viene de un estrato de nivel bajo. Bueno, futbolistas por lo general salen de... Sí, algunos sí, otros no tanto. El Gaco no tanto. Menos menos, diría. La torre que empezó a los buscantes. Entonces, el punto es este. Bueno, el punto que evoca fue... Eje de la semana. Noticia y eje de la semana. La AFA fue eje de la semana. Hay que ver ahora cómo se prepara para este inicio de torneo y cómo defender la punta. Este Boca que da de hablar. Hay que ver ahora cuando empiece a girar la pelotita el funcionamiento del equipo, ¿no? Hubo un poco de actividad. Después vamos a estar hablando del Barcelona porque hubo Champions League y se jugaron los octavos de final. Vamos a estar repasando lo que fueron los partidos de Champions. Y se está jugando la fase preliminar a las zonas de la Copa Libertadores. Y lo tenemos como protagonista al decano tucumano que está jugando su segunda chance para entrar a esta zona de grupos. Ayer lo vi bastante, ¿eh? Jugó bien. Estuvo a punto. Se despertó más después del gol de... Después del gol de... De lo del junior. Se despertó y pudo empatar el partido. Ese gol hubiese sido bárbaro. Hubo un tiro en el palo y un tiro en el travesaño. Tiraron. Sí. Jugó bastante bien. Perdió 1 a 0. Perdió 1 a 0. No es bueno perder. Es un resultado. Perder siempre es malo. Pero sin hacer un gol además de visitante es peor. Sí. ¿A qué no se está diciendo? No, sí. Porque tenemos algo preparado. Porque es otro de los temas que tenemos que tocar. Recién hoy a las 9 de la mañana, Bausa llegó después de su gira por Europa. Sí. Y ha hablado en el aeropuerto con alguna gente de prensa que estaba en la zona. Y tenemos las declaraciones para escuchar. Habló un poquito de todo rápidamente. Hizo un repaso. No habló demasiado, pero tocó muchos temas salpicados. Habló de todo, Bausa. No tiene problema, Bausa. Sí, sí. No tiene problema. Responde cualquier pregunta. Está muy bien. Y ahora vamos a escuchar algunas de las preguntas y respuestas que tuvo el entrenador de la selección. Ya encarando lo que va a ser el próximo compromiso con Chile por las eliminatorias a Rusia 2018. Pero decíamos que el decano después de la hazaña que logró en Quito con ese problema del avión que no salió. Que llegó con lo justo. Que terminó ganando en la altura. Y todo eso. Ahora le tocó Junior de Barranquilla que él perdió 1 a 0. Y el próximo jueves tendrá la revancha aquí en Tucumán. Y tratará de ganar el partido sin que le hagan un gol. El tema es eso. Si le hacen un gol tiene que ganar 3 a 1. 3 tiene que hacer. Pero en Tucumán va a haber fiesta popular. Van a reventar el estadio. Va a ser muy lindo. Muy lindo. Ojalá que pase. Que pasen los tucumanos, ¿no? Que pasen los tucumanos. Recordemos ya los otros clasificados de la Copa Libertadores. Lanús, San Lorenzo, Estudiantes, Godoy Cruz. Sí. Y el último cupo que entró en su momento fue River. Por ganar la Copa Argentina. La final frente a Rosario Central. Estos son los clasificados a la Copa Libertadores. Y mirá. Yo diría. Son 11 y 25. Ya repasamos lo que fue un poco tema AFA. Un poco boca. Los temas fuertes de la semana. Vamos a estar repasando ahora lo que dijo el señor Bausa. No sé si meterlo ahora porque se vienen los tangos. Capaz que lo podemos dejar para la segunda parte. Y nos vamos y nos relajamos con unos tanguitos. Exactamente. Y mirá lo que tenemos hoy. Tenemos el bazar de los juguetes. El famoso patrón. Cierre la puerta. El tipo que va a comprar juguetes. Juguetes para los pibes pobres. Hoy que puedo. Que la suerte me sonríe. Yo no quiero que haya un pibe que no tenga un juguete para jugar. ¿Lo canta? ¿Quién lo canta? El que lo cantó siempre. Alberto Podestá. Y esta vez con la orquesta de Alberto DiPaulo. ¿Te acordás que Alberto DiPaulo era mi compañero en Alberto Boston? Sí, lo has contado. El técnico propiamente de Podestá Rufino y Giso. El bazar de los juguetes. Luego vamos a poner Suerte Loca de Ayeta y García Jiménez por Aníbal Troilo y Francisco Fiorentino. Y por último, Secreto de Digépolo por Julio Sosa con la orquesta de Francisco Rotundo. Así que empezamos con el bazar de los juguetes. Al ritmo del dos por cuatro. Llega el tango. Otra pasión de Horacio Pagani. Mundo Pagani. Mundo Pagani. Patrón, cierre la puerta porque mira asombrado le compro los juguetes que tiene en el bazar yo se los compro todos me importa lo que gasto dinero no me falta para poder pagar por una sola noche yo quiero ser rey mago para que los purretes de todo el arrabal mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar al bazar de los juguetes cuántas veces de purrete me acercaba para ver para ver de allí de afuera desde atrás de una vidriera lo que nunca iba a tener si mi vieja era tan pobre le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan y hoy que puedo que la suerte me sonríe yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar yo sé lo que es sentirse en una noche buena sin un solo regalo con un pedazo de pan sabiendo que los otros cruzando la vereda dejaban sus regalos ahí en medio del saguán yo sé lo que es sentirse besado tiernamente por una pobre madre que no me pudo dar ni el más humilde y pobre de todos los juguetes por eso se los compro por eso nada más si mi vieja era tan pobre le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan y hoy que puedo que la suerte me sonríe yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar extraordinario extraordinario Alberto Podestá que murió hace poquito con muchos años que había empezado a cantar a los 16 en San Juan San Juanino y un día fue a San Juan Hugo del Carril y le dijo vos tenés que cantar en Buenos Aires y vino y hizo una carrera de 70 años aquí y hizo este tema al bazar de los juguetes este es un lindo tema para tocar los juguetes de antes y los juguetes de ahora como se divertían los chicos señores en aquel entonces justo a mi me decís y como y como se divierten hoy en día los chicos hoy no se divierten con las computadoras porque se divierten a su manera si pasan horas enfrente de la computadora no hay comunicación no hay juego mano a mano si y virtual no se agarra la trompada no se agarra la trompada ah que lindo jugar agarra esa piña era lindo era linda la comunicación mano a mano jugar cachurra montó la burra jugar al rango cachurra montó la burra como era cachurra montó la burra el que tenés que saltarle uno se ponía contra la pared y le agarraba la cabeza a uno así y el otro es radio radio encorvado encorvado otro más con la cabeza entre las piernas del primero otro más la cabeza entre las piernas del tercero todos agachados así y uno agarrando la cabeza la madre al primero parado y venía el otro equipo y saltaban para romperle el espinazo ah saltaban arriba de cada uno saltaban con todo y el de arriba tenía que hacer ¿qué hacía? gestos gestos señas señas por ejemplo así tijerita este cuchillo y si el de abajo acertaba ¿qué señas estaba haciendo? que él estaba señas y había otro equipo viendo si era verdad la madre la que mandaba el que tenía la cabeza agarrada era el primero que saltaba arriba adelante porque saltaba uno adelante del otro el que estaba adelante hacía el gesto si el de abajo acertaba lo que había dicho cambiaba y venían los otros y saltaban los otros ¿y que era saltar sobre el tipo que estaba agachado? sobre la espalda ah lo podías dejar no pero bueno así eran más fuertes los pibes antes viejos pero ¿qué de qué hagan? ahora van con la computadorita este ¿qué otro juego? ¿qué jugaba? Tiki Money Tiki Money Tiki Money ¿sabes inglés? Tiki Money no sé no les sabíamos ni quién quería recién ahora que es raro hablando en inglés Tiki Money nosotros decíamos Tiki Money y caía el tipo lo apuntaba y le decían Tiki Money y Tiki Money ¿que eran ladrones y policías? sí el tema es que después de 50 años la vez pasada me llamó por teléfono Rudy Cherrikov y me dijo ¿vos sabés por qué nosotros decíamos Tiki Money? no dice Tiki Money dame la plata y nosotros nunca supimos que era para nosotros era Tiki Money y este y este y bueno eso jugamos eso en el barrio se escondían y se buscaban por toda la manzana por toda la manzana después hacíamos atletismo atletismo en un caño que había con un hilo hacíamos hacia el cordón y había que saltar ahí arriba de la vereda como salto en alto sí salto en alto yo salté el récord del barrio era 1'22 había que saltar yo salté 1'19 porque te caías arriba de las baldosas claro saltaban con la técnica del saltareto no como podías como podías después había carreritas de auto por los cordones carreritas de auto se preparaban los autitos con masilla con un poquito de plomo y a las rueditas se le agrandaba el agujerito de las rueditas y se ponía una goma alrededor del auto para que tuvieran suspensión los autitos eso era obras artesanales y corríamos carreras con los cordones con esos autitos preparados después se jugaba al diner se jugaba al oficio mudo este cuánto cuánta variedad tenían de juego venían las mudas mudas figuritas jugábamos las figuritas pim 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 a voltear parado hacer parado tenían otro juego como un medio particular que me decías que era cabecear pelotas de golf no eso lo hacíamos de vez en cuando de vereda a vereda yo cabeceo una pelota de golf estaba lindo al otro día yo cabeceaba muy fuerte y cabeceé una pelota de golf y pegó en la pared de la vereda de enfrente me salió un chichón pero pero los otros hacían todo pim pim y cabeceaban un metro un metrito este y a ver quien cabeceaba manejo y después jugábamos ahí es donde dice los dos mil sesenta goles jugábamos a la chapita tenías un potrero cerca en la cuadra o como era se jugaba en la cuadra hicimos un potrero nosotros un baldío un baldío era una casa que derribaron derrumbaron una casa y tardaron mucho en construir dos años tres años y nosotros limpiamos todo todos los pies del barrio limpiamos lo dejamos como casi liso de terreno todos los escombros los dejamos para adelante trabajo en equipo todos eramos laburando intensamente hicimos una canchita un arco con palo travesaño y de este lado y de allá dibujado el arco en la pared del fondo ahí era una masiejo porque era a morir y podíamos jugar cinco contra cinco y a veces seis contra seis jugábamos todas las tardes extraordinariamente se venía público atrás para mirar y se desafiaban con barras de otra zona yo jugaba con zapatos porque había un paraguayo Francisco de enfrente que pegaba patadas terribles entonces yo jugaba con unos zapatos méritos esos zapatos terriblemente sin parecido y nos pegábamos unas patadas pero monumentales monumentales con el muchacho del paraguayo y jugábamos a eso éramos tipos que teníamos juegos en comunidad te das cuenta y después se iban a la enfermería de todos esos juegos que hacían no el aislamiento no el aislamiento entre cachurras montó la burra las pelotitas de golf y las patadas que se daban jugaban con un enfermero al lado no no eran todos pibes sanos todos pibes sanos que no tenían bolongui no había computadora no había teléfono celulares no había nada era todo jugábamos cosas del barrio cosas del barrio y después de cenar a la noche salíamos a la calle de nuevo jugábamos la noche por ahí pero no hacíamos mucho lío porque los vecinos no querían jugábamos la pelota en la calle y en época de carnaval que ahora se viene el carnaval que ya estamos en fecha de carnaval era también salir mucho pero en la guerra del agua ahora hay guerra de agua pero había una especie de conventillo enfrente donde vivían mujeres entrábamos desde ahí tirábamos baldazos de agua era una lucha carnizada de balde de agua pero tremenda y había corzos había salido el corso y había corzos pero había dos corzos no como ahora que hay corzos en todas las esquinas no podés transitar por ningún lado yo vivía yo vivía yo vivía yo vivía en el barrio barrio norte de la santa fe de ecuador que ahora no se puede ni transitar por ahí nosotros jugábamos a la calle en la calle jugábamos la pelota y la puerta de un garaje era un arco la puerta de un garaje de una gente rica en un petit hotel que estaban enfrente de tres muchachas grandes la madre la hija y la nieta eran todas las veteranas ricas y nosotros jugábamos a la pelota y cada vez que caía la pelota en el balcón ese que está arriba del garaje la pinchaban la rompían con un cuchillo la pelota pulga una vez uno de los pibes tiró un huevo a la persiana de viste porque le había pinchado a la pelota claro quedó marcado ese huevo por años porque nunca pintaron la nunca pintaron la cosa y llamaban a la policía la policía venían en un autito el autito no tenía cara policía no tenía sirena ni nada era un Ford un Ford ahí viene el autito y nos tiraban porque venían a agarrarnos porque no se podía jugar la pelota en la calle y nosotros lo veíamos y rajábamos todo cuando doblaba el autito el Ford y bueno era otro tiempo mucho más lindo que este de ahora bueno ahora vamos suerte loca suerte loca de Ayeta García Jiménez por Aníbal Troilo y Francisco Fiorentino a ver si me puede ahí que no se podía ¡Gracias! En el laife del vivir suelo acertar la carta de la boca Y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca Al saberle la mal suerte yo aprendí viendo plantearme Y ahora solo antes de coparme los que manquen con la muerte En el laife del vivir por ganar primero perdí Yo también entré a jugar golpeado en la ceguera del azar Y luego vi que todo era mentir y el capitán el malo del vacío No me crees que se pierde el corazón que se tenés lo que no acertar Que si fumas la carta de ilusión son de dolor la carta que se da ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, suerte loca De Aguete García Jiménez Con Aníbal Troilo y Francisco Fiorentino Suerte loca Había que tener una suerte loca para que las cosas fueran bien Y ahora nos va a tocar un tema fuerte Fuerte que es Dillépolo Dillépolo siempre hacía temas fuertes Secreto de Dillépolo Por Francisco Rotundo La orquesta de Francisco Rotundo con Julio Sosa Julio Sosa cuando cantó con Francisco Rotundo Tuvo un problema en la garganta Que lo tuvieron que operar Tenía un pólipo Y por ahí en algún tiempo, en ese tiempo Le fallaba un poquito A veces le fallaba la voz Pero luego después estuvo con Leopoldo Federico Que fue la mejor época de Julio Sosa Secreto Dillépolo Dillépolo Que fue la mejor época de Julio Sosa Pienso que no puedo salvarme, muñeca maldita, castigo de Dios, ven tarrón que destroza en su furia un ayer de ternura, de hogar y de fe. Por vos se ha cambiado mi vida, sagrada y sencilla, como una oración, en un bárbaro flor de problemas que atora mis venas y enturbia mi honor. No puedo ser más vil, ni puedo ser mejor, vencido por tu hechizo que trastorna mi deber, por vos a mi mujer la vida ha destrozado y expande a mis dos hijos todo el lujo que te he dado. No puedo reaccionar, ni vuelvo a comprender, perdido en la tormenta de tu voz que me enrojó, la seda de tu piel que me estremece y al latir florece con mi perdición. Resuelto a borrar con un tiro, tu sombra maldita que ya es obsesión, he buscado en mi noche un rincón pa' morir, pero el arma se afloja en traición. Ay, no sé si crees pues te oprobio feroz, pero en cambio he llegado a saber, oh, que es mentira que yo no me mato, pensando en mis hijos no lo hago por vos. No puedo ser más vil, ni puedo ser mejor, vencido por tu hechizo que trastorna mi deber, por vos a mi mujer la vida ha destrozado y expande a mis dos hijos todo el lujo que te he dado. No puedo reaccionar, ni vuelvo a comprender, perdido en la tormenta de tu voz que me enrojó, la seda de tu piel que me estremece y al latir florece con mi perdición. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Fútbol, tango, dos pasiones radicadas en el corazón de los argentinos. Dinos, corazón de los argentinos. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. Bueno, bien, entonces pasaron de esta manera los tangos aquí, en pagar el fútbol tango. Y un pequeño pincelazo de los juegos infantiles. De los juegos infantiles, que recordamos cómo era antes y cómo se aprovechaban la calle en su momento. Y hoy que es más difícil encontrar juegos en la calle. Entre los pibes no existía. Y la tecnología avanzó, ¿no? Ahora jugás con un japonés, con un ruso y con uno que vive en Estados Unidos. Siempre solos. No hay comunicación mano a mano, piel a piel. En aquel tiempo no existía la droga entre los pibes. Bueno, avanzó en todos lados también entre esas cosas. O sea que era un tiempo más difícil para hacer las cuestiones tecnológicas, para hablar por teléfono. Casi nadie tenía teléfono en la casa. Los que tenían teléfono eran privilegiados. Si vos pedías el teléfono, te lo entregaban a los 20 años. Ah, bueno. Estabas apurado para llamar a alguien. Era un poco difícil, pero todo el mundo... Yo cuando empecé a trabajar de periodista, tenía que llamar por teléfono a la redacción para pasar los goles. Al canal 13, la primera vez donde laburé. Y tenía que ir a un vecino, tocar el timbre. Salí de la cancha, ir a un vecino, decir un gol de... ¡Gol! ¡Chacarita! ¡Chacarita! Tenía que decir... No, pero eso no salía al aire. Avisabas. Estudios centrales. Cuando volvía a la cancha, ya había habido otro gol que no había visto. Entonces tenía que preguntar a los compañeros y bajaba de nuevo. Y llamaba por teléfono. Algunas canchas tenían teléfono. Cancha de ferro, chacarita, tenían un teléfono. Y después si no estaba de la razón, Peuchet. 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 Peuchet, de la razón, llevaba un teléfono de eso, un teléfono grandotone y lo enchufaba ahí. Y le prestaba un teléfono a los amigos. Bueno, bien. Vamos a seguir recordando a lo largo de todo este año cómo se trabajaba antes, cómo se jugaba. Pero nosotros tenemos que hablar de algo que pasó esta mañana. Habíamos anticipado que Bausa volvió de su gira por Europa, de hablar con muchos jugadores que están allí, vio muchos partidos, recorrió entrenamientos, habló con técnicos de los equipos donde juegan los muchachos de la selección y dejó algunos títulos. Vamos a escucharlo un poco lo que dijo esta mañana apenas bajó del avión. Lo que dijo Bausa, escuchémoslo. Sí, más que contento, conforme. Porque vimos cinco partidos, estuvimos viendo entrenamientos. Nosotros pudimos charlar con algunos técnicos, más que nada. Con el profe, con los profes, habló mucho Bruno también. Y poderlos visitar en su lugar, así que conforme. Lo último que viste, se te vio en la cancha, Paris Saint Germain 4, Barcelona 0. ¿Es raro en este caso ver un partido tan desfavorable para un equipo tan protagonista como el Barcelona? Sí, raro en esta instancia que sufre una derrota tan categórica. Pero bueno, el Paris lo salió a presionar bien arriba y fue muy efectivo a la hora de atacar. Y marcó una diferencia importante. Bueno, hay que esperar la vuelta a ver qué pasa. A todos, obviamente que para Leo, para el emblema de la selección, ese partido fútbol. Pero seguramente debes haber visto el Di María que estabas esperando hace tiempo. A ver, en su equipo ya viene mostrando ese nivel. Igualmente empezó jugando por derecha, después se tiró más al medio. Terminó jugando casi por el medio, por la mitad. Pero sí, por él me pone contento. Porque aparte de los dos goles, hizo un gran partido. Y es un jugador en su equipo realmente de mucho protagonismo. Pero bueno, el Barcelona también tiene sus armas. Hay que ver ahora la vuelta, cómo prepara. Parece un resultado difícil de alcanzar, pero con los jugadores que tiene nunca se sabe. Matón, estuviste en el entrenamiento también de Paris Saint-Germain al otro día del encuentro. ¿Pudiste hablar con Lo Celso? ¿Pudiste hablar con Pastore? Obviamente con el mismo Di María. Sí, estuvimos ahí después del entrenamiento 15 minutos charlando. Está muy bien, más allá de lo anímico, que obviamente que el resultado ayuda mucho. Pero están en distintas etapas. Es decir, Di María consagrado, Lo Celso acomodándose a un nuevo equipo, a un nuevo fútbol. Y Pastore saliendo de un año y medio de lesiones, que lo complicó mucho. Pero ya empezó a jugar. El otro día jugó casi 10 minutos. Está volviendo a agarrar ritmo. Y bueno, como le dije, todos estamos esperando que vuelva a su nivel. Porque es un jugador de jerarquía. Patón, en este viaje te llevaste, no sé si alguna sorpresa, pero algo nuevo, algo que no esperabas. Algún rendimiento que te sorprendió. Algún jugador que quizás, no sé si no fuiste a ver, pero sí que te haya sorprendido. A ver, realmente no tuvimos mucho tiempo para seguir viendo. Porque te puedo garantizar que fueron 16 días al palo, de una ciudad a la otra, casi sin dormir. Haber entrenamiento, haber partidos. Fue realmente muy duro. No pudimos ir a Sevilla, por ejemplo. Hablamos con algunos jugadores. Después a Fascio no lo pude ver el partido que fui a ver en la Roma, pero ahora voy a ver. Pero en sí, el rendimiento de todos es más o menos lo que esperábamos. No hay nada. Lo que queríamos es estar en el lugar de trabajo de ellos y averiguar bien todo el trabajo que vienen haciendo para tener un conocimiento y cuando lleguen acá, saber cómo tenemos que encarar a veces los tres días de trabajo que tenemos. Te nombraste particularmente a Fascio y en Italia se habla de la posible convocatoria a la selección de Italia. Pensando en que tenés amonestados, en que tenés a Funes Mori que no va a poder jugar el primer partido. ¿Es una posibilidad para la lista? Es una posibilidad, pero no... Ni la descarto ni lo confirmo. Falta mucho, faltan muchos partidos. Yo lo que espero es que no haya lesionados. Y vamos a armarla con calma, pensando bien y bueno, ya se van a enterar ustedes. Viste en cancha Manchester United versus Watford. No jugó ni Romero ni Rojo, pero ayer sí jugó Romero. Y estuviste también tanto con Romero, con Rojo, como con Mourinho en el entrenamiento. ¿Pudiste hablar algo de lo que te preocupaba? No, estuvimos hablando de fútbol. Hablé bastante con Mourinho. Y lo tiene en un gran concepto, a Rojo. Lo está haciendo jugar de marcador central y le ha dado muchos resultados. Así que creo que lo va a seguir... Bueno, bien, esas eran algunas de las respuestas que daba el patón Bausa. Hablando un poco de todo. Y dejó títulos, algunos títulos, porque por ejemplo uno es Icardi por ahora no. Está bien, ya dijo que Icardi era el tercero delantero. Pero tenía Iguay, Adivala y el tercero Icardi. Pero se pide. Romero espera que tenga más chances. También ha dicho en su momento que Romero era... Jugó ayer Romero. Ayer jugó. Ayer atajó para el... Y habló con Mourinho, con el Manchester, y habló con Mourinho preguntándole si va a tener un poco más de continuidad. Hay que ver, juega poco, jugó para la Europa League, atajó. Cada vez que lo hace dice que lo ve bien y que tiene confianza Mourinho también en el arquero. Pero se acerca el Mundial y creo que necesita un poco más de rodaje. Ha ido al otro Mundial y tampoco jugaba demasiado. Y en la selección rinde. Pasó como tres o cuatro, tres equipos europeos de justes. Y nadie lo pone. Una cosa verdaderamente curiosa, ¿no? Y después de haber tenido un gran Mundial y haber llegado a una final y haber sido clave, ¿no? Porque recordemos que la Argentina pasa por penales. Primero tuvo en el Máraga, si no me equivoco. Y tampoco jugaba, ¿no? Después es... Es raro, ¿no? Esos casos de que sus equipos no juegan y sin embargo la selección viene siendo titular hace años. Y tiene la confianza. Habló también de Rojo, que está jugando ahora como zaguero. Que no está jugando en su puesto original. Lo están usando en otro puesto. Habló del partido que fue a ver del Barcelona. Que queríamos antes de irnos, ya que nos queda apenas cinco minutos, hablar de algo que el Barcelona se titula en muchos lados y se piensa. ¿Ha llegado al final del ciclo el Barcelona de Messi y compañía? Bueno, venían de lesiones Busquets e Iniesta, que son dos jugadores fundamentales para el manejo del juego. Después están los tres de arriba, que son tres fenómenos. Habrá que esperar un poquito. Pero digo, todos los equipos cumplen su ciclo. El ciclo del Barcelona es bastante largo ya de ser el mejor de todos. Entonces, llega un momento en los jugadores como que se cansan de ganar, se cansan de ser los protagonistas y se van achicando, y se van achicando. Se lo vio raro, porque se lo vio apagado, muy superado. Hay que destacar también la labor del equipo parisino, ¿no? Porque lo buscó, lo presionó, no lo jugó, no lo dejó pensar. En mitad de cancha enseguida le salía a atorar. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Raviol? ¿Te gustó Raviol? Raviol. No, no, jugó bien el país. Y bueno, ahora va a ser difícil remontar. Ahora hay que tener, difícil remontar un 4-0. Imagina si te llegan a hacer un gol, tenés que hacer seis. Va a ser muy difícil. Tuvieron la oportunidad de hacer un gol al final. Esa parte que pegó el palo, que cabecearon de al lado del palo. Tuvo la oportunidad al Barça de hacer un gol. Pero si terminaba 4-1, bueno, tenía un poquito más de expectativa, ¿no? Un gol de visitante. Pero nunca ocurrió en la historia que un equipo diera vuelta en este... No, y Barcelona no ha tenido, claro. Solo ha tenido tres oportunidades, resultados adversos de 3-0, no un 4. Y ha podido superarlos. Dos por penales, habiendo empatado 3-3. Y... El otro sí, superándolo 4-3. Pero no con un 4-0. Está difícil, está difícil. Y el Barcelona podría quedar eliminado en estos octavos de final. Raro. Después de tantos años estar jugando semifinales o finales. Hubo otros partidos también de la Champions League, porque se jugó. Benfica le ganó 1-0 al Borussia Dortmund. El Paris Saint-Germain, Barcelona, ya habíamos dicho 4-0. Real Madrid, Nápoles con el Diego, que también fue noticia. Que fue a ver el partido al Bernabéu. Perdió 3-1 con el Real Madrid. Y Diego se llevó una derrota de su querido Nápoles. 3-1. Y el Bayern Múnich le ganó 5-1 al Arsenal. Con dos goles de Thiago. De Thiago. Que era de Barcelona, ¿no? Claro. Y bueno, el fútbol es así. Dinámica de lo impensado. Bueno, lo que sí le queda al Barcelona, que se va a jugar el 27 de mayo a las finales, frente al Alavés. Sí. La final de la Copa del Rey. Le queda para jugar una final a este Barcelona, que no hay que darlo por muerto nunca, ¿eh? Porque te puede sorprender de cualquier forma. Se despiertan los tres de adelante y te hacen pipipi y te meten tres pepas enseguida. Efectivamente. Pero bueno, como todo equipo que ataca de esa manera, queda desequilibrado a la hora de defender. Parece que están haciendo dedos en círculo. Que este programa está llegando a su fin, después de haber dicho algunas cosas ciertas. Bueno, sí. Nos quedaron algunas cosas afuera. Se pasa rápido la hora. Pero va a haber un partido. Va a jugar River. Va a estar jugando un amistoso hoy, a las 22 horas, en San Juan, frente a San Martín y San Juan. El equipo de Pipo Borosito. Y Gallardo va a aprobar. Pipo Borosito. Volvió. Pipo Borosito declaró algo que, bueno, que yo tenía que, cuando se lo considera, a Gallardo el mejor técnico de la historia de River. Faltándole ciertamente el respeto a Labruna. Incluso al Bambino, que tuvo seis meses y ganó tres campeonatos. Van local a Copa Libertadores y a la Copa Intercontinental. Y a Pelado Díaz, que también ganó unas cuantas cosas. Angelito Labruna ganó el título después de 18 años. Entonces, esas especulaciones que no quedan bien. Por ejemplo, que el presidente de River, que lo contrató él, diga que Gallardo es el mejor de la historia de River. Si lo contrataste vos, no podés decirlo esto, ¿no? Porque hay otros grandes también en la historia. No se puede fácilmente hablar de toda la historia de un club cuando la historia tiene más de 100 años, ¿no? Sí, sí, tenés razón. Esa es la historia. Bueno, como novedad es que viaja a la Rondo, finalmente recuperándose de esta lesión. Y bueno, un partidito más de prueba para ponerse a punto y arrancar la segunda parte de este torneo. Bueno, como Julia nos hizo el círculo, nos tenemos. Bueno, nos vamos. Nos vamos a ir. Hasta el viernes próximo. Como siempre. El viernes próximo ya empieza el campeonato. No. Ese fin de semana, no. No. El otro. El otro. El viernes va a ser 24. Bueno, gracias Julia, como siempre, por la operación técnica. Ponernos en órbita, diría alguien. Con lo que yo conozco. Y bueno, nos reencontramos el próximo viernes. Buen fin de semana para todos. Disfrútenlo. Nos vemos. Adiós. Auspicio este programa. Cuando transpiramos la camiseta, nos impuso el músculo más importante de todos. El que nos hace levantarnos cada día y no aflojar hasta ser mejores. El que late más fuerte cuando en lugar de trabajo le decimos pasión. El que se llena de orgullo con los triunfos y en los tropiezos grita. Vamos, hay que seguir. El mismo que nos une porque no hace diferencias. Cuando transpiramos la camiseta es porque hacemos las cosas inspirados por el corazón. Seco nos une lo de adentro.